Hola a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MrGrow10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida con una skin del último DLC que ha salido en Fall Guys, el DLC de skins de piratas frutas No sé si lo habéis visto, pero lo tendréis por aquí una imagen en pantalla de las tres skins El día de hoy jugaremos con una de ellas, jugaremos con la de Melocotón, ¿vale? que ahora la pondremos en la partida y la veréis Y básicamente esto lo hago por si alguien está dudando en comprarse el DLC o no, el DLC vale 4 euros en Steam Y supongo que valdrá 4 euros en Play, supongo en la tienda de Play también Si tenéis alguna duda de si comprarlo o no porque no sabéis si os gusta o no jugar con estas skins Voy a jugar yo con todas ellas en diferentes vídeos y si os gusta pues os lo podéis comprar y si no pues no Espero que os guste mucho el vídeo gente, dejad un like que se agradece muchísimo, la intro va a ser cortita hoy Y nada gente, si sois nuevos, suscribiros al canal que estamos cerca del millón Y nada gente, os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis y nos vemos en la siguiente Chao, chao, adiós Bueno gente, pues estamos dentro del juego, vamos a irnos a las skins, a tuendos Vamos a buscar la skin de Melocotón que está por abajo del todo, antes he visto donde está, donde está Vale, me la he pasado creo, a ver, estoy ciego, aquí la tenemos gente Melocotón, bribón, vaya cabezón tiene la skin, o sea se parece a mi incluso, increíble, que locura Vale, vamos a ponernos en la parte de abajo que es como una tortuga rara, donde está Aquí, madre mía, vale, tenemos como una tortuga abajo Vale, no se está viendo ahora porque está mi cabeza en medio, mi cámara en medio, pero bueno, ahora la veréis gente Mirad, a ver, estampados, voy a poner el estampado, eh, liso, negro y ya estaría Aquí tenéis la skin gente, una tortuga, eh, con una cabeza de Melocotón, eh, no se, es súper rara la skin la verdad En plan, es enorme el cabezón, eh, la parte de abajo es súper grande también, en fin Vamos a darle caña gente, vamos a darle a show principal Ok, primera prueba, volea de fans, eh, vamos a darle caña Vamos a ver si conseguimos todo dorado en la partida, vale, salimos en segunda fila derecha, salimos bastante bien Vamos a ver si nos dejan espacio, o sea, está guapa la parte, la parte de arriba del destino de la skin Mola Y la parte de abajo parece que esté como, Dios, como se mueve tío Dios No sé si esa es incluso molesto, eh, la parte de abajo que se mueva así Me distrae un montón Estoy todo el rato mirando la parte de abajo moviéndose, tío Vale, esto por aquí, esto por aquí Uf Distrae bastante, eh, la skin O sea, entre la cabeza, que es un cabezón enorme, y la parte de abajo que se va moviendo de lado a lado, tío Madre de Dios Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Seguimos Y ya estaría, gente Pues ya estaría Primera ronda Primera posición Madre mía, sobradísimos Pero qué locura Pues nada, van a tardar 8.000 millones de años en pasarse la prueba Así que, gente, nos vemos en la siguiente Bueno, gente, llevo esperando 8 millones de años a que terminen la prueba Y solamente han pasado 26 O sea, no sé qué está pasando, la verdad En este mundo, eh, cruel Pero, eh, qué es esto, gente Eh, han pasado 31 de 42 ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, metío? Ok, prueba Todo rodado Perfecto Vamos a ver si tocan los 3 círculos en vez de 5 Y encima Venga, 3 círculos y fruta, va 3 círculos y fruta Nada, 5 círculos Y creo que no hay ni frutas, tío No te puedo creer Ahora veremos Me va a tardar bastante en... En esto En morir, ya ves Pues nada Vamos allá, gente A ver si mueren la gente rápido Son 12 los que tienen que morir Se ha muerto 1 Pero no ha contado What? Qué raro Ha salido como el símbolo de que ha muerto 1 Pero no... No ha salido en... No está sumado, ¿sabes? Al marcado Bueno, pues vale 1 muerto Tu, 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 tu Quedan 11 Casi matado al muñeco de nieve Vale 3 de 12 4 de 12 5 de 12 5 de 12 Este hombre se piensa que me puede tirar Otra vez se piensa que me puede tirar Vale Pues... Pues nada Ahí vamos A ver, a ver si mueren la gente rápido Es que esta prueba Cuando la juega ya bastantes veces Ya es casi imposible que... Morir O sea... 6 de 12 7, 8 Ojo Mucha gente muriendo 8 de 12 Vale Quedan 4 Va, que moran 4 Que moran, que moran 9 10 10 10 de 12 Vale Venga, vamos a morir 2 más Que está a punto de terminar la prueba Ahí va otro Vale, bien Oh, Dios mío Persecución del pingüino Dios Mi prueba favorita Buah, encima no hay ni ventilador Si hubiese ventilador Molaría bastante más, eh La prueba O sea, ¿puedo intentar hacer una cosa? Espérate ¿Se podrá hacer una cosa? Voy a intentarlo Voy a ir a por este pingüino Pero, amigo No, ves que estoy yendo yo ¿Pero qué hace? Loco What the fuck ¿Vale? O sea, pues yo creo que te puedes quedar arriba Yo creo, eh No Nada, tío Se me escapa Mío Vale Y otra vez me coge el de mi equipo Nada O sea, literalmente Da igual coger el pingüino Si me va a coger el de mi equipo What? ¿Dónde viene este tío? Vale, bien Hay dos amarillos Cogiéndose ahí No entiendo No estoy entendiendo mucho En la cosa No sé No entiendo Vale El equipo amarillo Literalmente hay dos personas Agarrándose ahí No entiendo No son amigos Si me queda aquí en la esquina Me ven Soy invisible ahora mismo Eh Gente Hay dos personas amarillas En plan Que no se separan Son Super amigos ¿No? Es increíble Sí, sí Ahora se van a por pingüinos Ahora Vale Bueno Pues nada Gente Bastante chill ¿No? ¿Qué os contáis? A ver Contarme por el chat Bueno, por el chat No estoy en directo O sea Si estuviese en directo Podría estar hablando con vosotros Pero bueno Contarme en el vídeo Eh Si estáis viendo esta partida tan divertida Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Contarme en el vídeo ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Qué habéis hecho? A ver Explicarme Vale Pues Ya estaría Gente Y Vamos a la siguiente prueba Yo creo que todavía no es final Pero bueno Veremos ahora Hay que calcular Cuál es el camino Perfecto Es Este camino Aquí Ok Vale Es esto de aquí Ahora esa por aquí Ahora la derecha Ahora será Eh Otra vez derecha Vale Eh Siete Nueve y diez No es Siete Nueve y diez No es Bro Vale Este tampoco es Eh Puede ser Esa de la izquierda Vale No es esta Ok Vale Pues tiene que ser Entonces Esta es cinco Vale Es esta o la siguiente O sea Es esta o la siguiente Gente Ahora veremos Cuál es A ver si Si nos dan una pista De cuál es De las dos Esta Vale No era Ni una Ni una ni la otra Eran las dos Así que Bien Son todos De play Menos dos Hay dos de PC En la partida Ok Ahora veremos Ahora veremos A ver A ver qué tal Uy Uy Que la lío Me he quedado con todo esto Creo Con la broma Vale Pero me pone Me pone muy nervioso Muy nervioso Esta esquina Me parece como muy enorme Tío La cabeza Aquí la paloma Vale Tengo todos los Tengo todos los lilas También para aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Hay mucha gente En el amarillo Por lo que estoy viendo Vale Ese tío No se cae Vale Este tío Va a coger Todo eso de ahí Pues nada Yo me voy A este lado Me voy Para aquí Vale Oh Se ha caído Del amarillo Madre mía Que regalo Por favor Se ha caído Del amarillo Y me ha dejado Todo lo azul De abajo Mira eso Pero vaya campo De fútbol Tengo aquí Y tengo todo lo lila También Madre mía Pero esto que es Es que yo creo Que podría ir Tranquilamente Sin hacer salto plancha Pero bueno Voy a hacer salto plancha Pero porque soy Un tryhard asqueroso Maloliento Esto por aquí 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 Ahora daremos la vuelta Por allá al fondo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora volvemos para allá Volvemos por aquí Volvemos Que da solo uno vivo Este en el azul corriendo No se si lo veis abajo Pero está corriendo En el azul No entiendo nada Esto por aquí Ahora morirá solo Supongo No voy a bajar Ni de la capa azul Gente Ya veréis Ahí está Muy fácil Esta partida No sé En plan Creo que es De las peores partidas Que me he encontrado Hace mucho tiempo La verdad Muy muy sencilla Bueno gente Pues una victoria más La subimos Al marcador Bueno Ahora mismo No tengo Twitch abierto Pero bueno Ahora la subiremos 3020 coronas Nos queda poquito Para el caballero dorado Ya Y nada gente Nos vemos en el próximo Vídeo Espero que os guste Casi me Me quedo sin voz Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Todo medallas de oro Nos vemos en el siguiente Y nada Dejar un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Adiós Y si habéis llegado A este punto del vídeo Gente Quiero que me pongáis En los comentarios Que nota le dais A esta skin Me gustaría saber Si os ha gustado Si no os ha gustado Y pues eso Simplemente la nota Nos vemos gente Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Subtitulado por Jnkoil